Finalmente se conoció al jugador que cederá su lugar para que Paolo Guerrero cumpla su sueño de jugar el Mundial. Tras un profundo análisis, el técnico Ricardo Gareca se decidió por Sergio Peña, joven promesa de la Blanquirroja y sobrino del Depredador. El volante del Granada B de España anunció la triste noticia a través de sus redes sociales. Hoy me toca vivir el momento más duro de mi carrera y sentir que no hice lo suficiente para poder estar en el mejor torneo del mundo. Escribe Peña, quien en unas horas regresará a nuestro país aguardando una nueva oportunidad en las próximas eliminatorias. Sus compañeros de la selección no tardaron en ofrecer su apoyo al volante. André Carrillo alentó a Peñita con estas palabras. A mirar al frente y continuar entrenando más que nunca porque el fútbol da revanchas. Con Luis Abram y Sergio Peña fuera de la nómina, la Federación Peruana de Fútbol hizo oficial la lista de los 23 guerreros que nos representarán en la justa mundialista. Galese, Cáceres y Carvalho serán los encargados de dejar en cero la valla nacional. Luis Advíncula y Aldo Corzo defenderán la banda derecha. Miguel Trauco, Nilsson Loyola a la izquierda. Ramos Araujo, Rodríguez y Santa María conforman la última línea defensiva. Renato Tapia, Pedro Aquino y Wilder Cartagena son la contención bicolor. En los pies de Yoshimar Yotun, Paolo Hurtado, Edison Flores y Cristian Cueva deberán hacer el fútbol vistoso y efectivo. Tan del gusto del Tigre Gareca. Arriba, el capitán Paolo Guerrero liderará el ataque. Los seguirán su compadre Jefferson Farfán, André Carrillo, Andy Polo y el siempre eficaz Raúl Ridías. Ellos deberán aportar la cuota de gol necesaria para cumplir el sueño de los siete partidos. De esta forma, 36 años después, la selección peruana vuelve al torneo más importante del fútbol mundial. 30 millones de peruanos los acompañan.